Milly tenía un año cuando apareció su eczema. Ella empezó con manchas en los pliegues de los brazos y piernas. Todo empeoró con el tiempo. Solo quiero aliviar su dolor. No es justo que una niña de su edad tenga que lidiar con algo así. Me llamo Milly. Me pica la piel. Tengo eczema. Verla con brotes de eczema puede ser angustiante. ¿Sientes ardor? Sí. Es frustrante, especialmente cuando intentas explicarle que si se rasca, todo empeorará. Ella no lo entiende. En este momento, debo aplicarle una crema con esteroides en las zonas que más le molestan. La uso un par de veces en el día. Luego, debo humectar su piel. Mírame. Intento no usar los esteroides todo el tiempo. Solo lo hago cuando su piel está especialmente sensible. De hecho, su condición empeora por las noches. ¿Aún te pica? Ella siempre se duerme tranquila, pero en las siguientes horas se despierta. Ocurre cada cierto tiempo durante la noche. Le pica el cuerpo y se rasca. Mili, deja de rascarte, amor. Vamos. Si estuviera en la escuela, creo que tendría muchos más problemas. Pasen, por favor, por acá. ¿Podrías decirme qué ha pasado con tu piel? Sí. Bien. Te escucho. Mira. ¡Oh! Y sí, es una marca muy elegante. ¿Qué te pasó? Me pica. Me pica mucho. ¿De verdad? Sí. Mira. ¡Las veo! También están agrietados y supuran. Tiene el cuello enrojecido. Eres hermosa, Mili. Quiero saber cómo es tu rutina diaria. Bien. En este momento está usando una... crema con esteroides y un emoliente. Pero suele gritar cuando se la pico. No le gusta. Es como si el emoliente la lastimara. No sé si ella está siendo exagerada o si de verdad le arde. No, eso suele suceder con algunas cremas. Hay algunas marcas mejores que otras. Sí. De hecho, hay algunas que son para bañarse. Pero si las tejas puestas en un niño con eczema, puede arderle mucho la piel. Sí. Si te arde, ¿cierto? Buscaremos algo que te sirva, ¿bien? Dime, ¿cómo haces colosesteroides? Intento no usarla con tanta frecuencia. Me aterra lo poco que dura un pomo. Por eso, los uso solo cuando está con brotes. ¿Qué puedes decirme del impacto que esto ha tenido en la vida de tu hija? Esto es lo que más me preocupa. Se despierta hasta seis veces por las noches. Llora porque le pica el cuerpo. Y al otro día despierta malhumorada porque durmió poco. ¿Qué es? Desde el punto de vista familiar es... Sí, por supuesto, agotador. Sé que puede serlo. Lo siento mucho por ella. Y ahora solo estamos desesperados por ayudarla. Sí. Lo lamento mucho por Millie y su mamá. Recuerdo claramente cuando uno de mis hijos tuvo eczema. Tenía la misma edad. Intentar aplicarle crema y despertar por las noches con sus rasquidos es espantoso. Realmente quiero ayudar a esta familia. Mira Millie. Ella es Modi. Hola. Hola. Es mi enfermera. Sí. Bien. Primero revisaré tus pies. Oh. ¿Sientes cosquillas? Sí. Son hermosos. Bien. Esta es la parte que más te pica. Lo es, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y tienes algo aquí? Sí. Así veo. Bien. Está enrojecido. Y tienes en la panza. Bueno, se trata de un eczema atópico que se ha extendido. El eczema atópico es una afección a la piel muy común, especialmente en los niños pequeños, que puede afectar a uno de cada cinco. Y es un gran problema con la barrera de la piel. Esta no funciona apropiadamente, el agua escapa y los microbios e irritantes entran, provocando enrojecimiento y picazón. A veces también se manifiesta junto a otras enfermedades, como la rinitis alérgica y el asma. Ahora hay algo muy, muy importante que debemos considerar. Ahora sabemos que si hay bebés con eczema y lo controlamos antes que se vuelvan mayores, el riesgo de desarrollar asma disminuye bastante. El asma suele manifestarse por los irritantes que entran a través de la piel de los niños. ¿De verdad? Sí, se trata de una marcha atópica. Por eso es que estas son las áreas que me preocupan. La piel está agrietada. La clave en este caso es encontrar el humectante o emoliente adecuado. Y eso es lo que mantiene la piel completamente hidratada. Y si el primer humectante que te sugiero no funciona, no importa. Existen varias marcas. Debemos probarlos todos y escoger uno que funcione de la mejor forma para ella. Y no le temas a los esteroides. ¿Por cuántos días puedes usarlo? Puedes usarlo a diario. Y si necesitas aplicarlo todos los días durante seis semanas para controlarlo todo, está bien, está perfecto. Que su piel esté así de inflamada y enrojecida es muy incómodo para ella. Además es una fuente de bacterias y por eso tiene algunas zonas infectadas. A los pacientes les preocupa usar esteroides en exceso y con razón, no deben usarse por un tiempo prolongado. Pero si no lo hacemos, el tratamiento completo no tiene sentido prescribirlo. Vinimos a ver a la doctora Emma, ¿cierto? ¿Le mostraremos lo bien que estás? Mira, estoy mucho mejor, ¿cierto? Sí. Y mira esto. Te sientes muy bien, ¿cierto? Estoy muy conforme con el progreso. Su piel no se veía así de bien desde hace dos años. Es realmente un milagro. ¡Hola! ¿Cómo estás, Millie? Tomen asiento. ¿Cómo estás? Traes un vestido hermoso. ¿Te gustan los arcoiris? Tengo mi casa llena de arcoiris en este momento. ¡Me encantan! ¿Cómo está tu piel? Mejor. ¿De verdad? Sí. ¿Te pica o ya no? Ya. ¿Te duele algo o tampoco? No. ¿No te duele? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo va todo, mamá? Ha sido estupendo. Si te fijas, ya casi no quedan marcas. Solo hay cicatrices en las zonas donde hubo brotes. ¿Y cuántas veces al día le estás aplicando la crema? Por las mañanas y antes de dormir. Perfecto. Dos veces al día. Es lo más fácil, ¿cierto? Además, la crema no le desagrada. Bien. Le gusta mucho. Y usamos la otra cada vez menos. Eso está muy bien. Sabes que la tienes. Sí. Si la necesitas. Pero ese no es el tratamiento. La clave es encontrar un humectante adecuado. Claro. Esa es la barrera invisible que protege todo. Sí. De acuerdo. ¿Te parece bien si reviso tu piel? ¿Qué dices? Mis manos se pondrán azules. ¿Crees que combinan con las rayas que tiene tu vestido? ¿Sí? Mamá también tiene una. ¿Una qué? Una mascarilla. Ah, una mascarilla. Sí. Ya veo. ¿Te gusta? ¿Quieres una? Te puedo dar una. Toma. A veces ponemos los osos de peluche en las mascarillas como si fueran hamacas que cuelgan de árboles. Bien. Puedes llevarte una. Ahora voy a revisarte. ¿Podrías pararte? Uy, gracias. Guau. Qué diferencia. Es impresionante. Y no te preocupes, mamá, por esas manchas que vemos aquí de color blanco. Se deben a que la pigmentación fue interrumpida por el eczema, pero no será permanente. Desaparecerá. Se ve muy bien. Y por aquí, en esta zona donde hay cosquillas, déjame ver este lado. Se ve fabuloso. Sus párpados aún se ven algo... Enrojecidos. Cierra tus ojos. Ay, pero apenas se ve. Ahora ábrelos. Qué hermosos. Muy bien. En la pierna hay manchas, pero muy pocas. Es impresionante. Estás haciendo un buen trabajo con las cremas, mamá. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.